Yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a ser acona Yo no voy a amanecer en mi casa, yo no voy a ser acona Y quién está atrás Y quién está atrás Ese fue el pana que pidió un robo en otro lugar, robo en otro lugar. ¿Qué va a ser loco? ¿Cómo es que yo la conozco? Yo nada más de los vistas, yo me loco a los tuchis. Ya lo sé, en qué día yo me metí, que mi mujer me dijo a mí, que cuando llegue a la casa el diúna y me va a casar. Ah, ya lo sé, en qué día yo me metí, que mi mujer me dijo a mí, que cuando llegue a la casa la diúna y me va a partir. F Preparado la otra patata de ruido Lluve allá 8 más 8 más 9 más 9 más 10 más 12 más